La directora, productora y guionista alicantina, Pilar López Solano, ganadora de un premio Goya, presidirá la sección oficial de la decimoctava edición del Festival de Cine de Alicante. El jurado de esta nueva edición estará formado por las productoras Rosa Pérez y Ana Migó, el presidente de la Academia Valenciana del Audiovisual, Pep Llopis, y el director de reparto, Amado Cruz. La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha confirmado que el auditorio de la Diputación será quien acogerá la gala inaugural del festival el 29 de mayo y el 5 de junio se clausurará este festival en el Teatro Principal de Alicante. Además, Julia Parra ha querido felicitar a los profesionales que van a formar parte de este festival, así como destacar los espacios donde se van a proyectar estos cortos, Quineápolis, la Casa del Mediterráneo y Ámbito Cultural del Corte Inglés. Participarán 66 cortometrajes, 14 más que el año pasado, procedentes de 22 países y escogidos entre más de 2.000 propuestas. Son cifras que confirman el nivel de madurez y el alcance que ha adquirido el Festival de Cine Alicantín. El jurado oficial será el encargado de conceder la Tesla de oro a la mejor película, un premio dotado con 3.000 euros, así como de las Teslas de plata a la mejor actriz, actor, director y guión. Por otra parte, este decimoctavo festival también acogerá una sección de cortometrajes del Mediterráneo, promovida por Casa Mediterráneo y dotado con un premio de 1.000 euros. También una sección internacional de cortometrajes LGTBI, donde se presentan 12 trabajos y la sección al mejor cortometraje de animación, donde participarán 12 trabajos más. Por último, la ronda de jurados se completará con el de la crítica, que como cada año se entregará el premio Sergio Balseiro a la mejor película. La vicepresidenta ha destacado el apoyo de la Diputación al Encuentro, consolidado como una de las convocatorias de referencia en el panorama nacional con proyección en otros países. Desde la Diputación de Alicante seguiremos apoyando el sector cultural. En este momento necesita más que nunca el respaldo institucional. Y por nuestra parte podéis contar con todos nosotros.